¿Qué pasa con los fenómenos de la pandemia? Algunos nuevos y algunos que en realidad lo que han exacerbado es la desigualdad y la discriminación en ciertos grupos. En primer lugar, los fenómenos nuevos o el fenómeno nuevo que nos estamos encontrando es la discriminación hacia las personas sospechosas, por así decirlo, de tener COVID, de estar enfermas de la COVID o estar conviviendo con personas enfermas de COVID, por un lado. Por otro lado, el personal de salud que está trabajando directamente en instituciones COVID, como se llaman los hospitales y las instituciones de salud que están atendiendo a las personas enfermas. Y bueno, pues la discriminación en contra de estas personas, del personal de salud, las violencias que se están manifestando en contra de ellas, pues diría yo que son los dos fenómenos nuevos. Por la parte de las personas enfermas, pues en realidad tenemos un fenómeno que es muy parecido a lo que ha venido sucediendo con las personas que viven con VIH. Este rechazo, esta discriminación, esta estigmatización hacia las personas que han estado enfermas o que están enfermas de COVID. Nosotros en Copred, pues estamos recibiendo denuncias por parte de todas estas personas y estamos pues implementando medidas en cuanto a la difusión de la información. Hemos tenido distintos pronunciamientos y distintas campañas en el sentido de pues invitar a los empleadores y empleadoras, pues tanto de los servicios de salud como en general de las empresas de servicios esenciales y de servicios no esenciales a que tomen en consideración las condiciones de riesgo de sus empleados y empleadas para precisamente pues cuidar de su salud y cuidar de la salud de sus familias. Porque al final del día también una persona que se enferma por seguir acudiendo a su trabajo, pues puede contagiar a sus familiares que también pudieran formar parte de estos grupos de riesgo. Y también hemos observado que estos grupos de riesgo pues son cruzados por los grupos de atención prioritaria y los grupos de atención prioritaria, insisto, pues están viendo de una manera impactados mucho más gravemente por la enfermedad, por las mismas condiciones de desigualdad en las que se encontraban previamente la enfermedad. Entonces, la enfermedad nos ha venido a quitar, digamos, el velo de los ojos, a mostrarnos lo invisibilizados e invisibilizadas que se encontraban varias de estas personas. Yo creo que en estos momentos en donde muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes están viviendo con sus violentadores, lo que tendríamos que hacer un llamado, digamos, es a la solidaridad de las comunidades. Esto es, si vemos o escuchamos o nos enteramos de violencias entre nuestros vecinos, nuestras vecinas, entre nuestros familiares, pues ayudarles presentando denuncias. Pienso que sí, la pandemia ha venido a ensanchar la brecha de desigualdad que ya existía, pero la ha hecho más profunda y más evidente. Yo guardo la esperanza, y en el COPRED estamos insistiendo en ello, de que cuando regresemos a lo que se ha llamado la nueva normalidad, pues no sea normal, no sea la normalidad a la que estábamos acostumbradas antes, sino que planteemos un mundo en donde ya vimos que existe desigualdad, ya vimos que había una enorme brecha entre ciertos grupos, entre ciertas poblaciones y otras, y que apelemos justamente a disminuir esta brecha de desigualdad. ¡Gracias!